Música Fuiste mala y sí, sé que tienes cara Soy chiqui y petit, pero salgo cara No puedo salir, aunque tenga ganas Talking with my sis, tirada en la cama Paso las horas escribiendo cositas Con mis niños me siento cacica Tropicante, paprika Pero no tengo patica, no me dan besos en la villa Me pintaron un bar en la marquesina Por eso volví todo liado sin abrir toda la vida Pisando la continua por la avenida Pensando en tu cara y buscando salida Pero que movida, salimos la misma Desquiciado con alguna manía Matando el tiempo con tontería Ya no sabía que mierda quería No se pone nerviosa de la tal policía Solo estando sin tabaco todo el día Soñarte de noche, pensarte de día Estoy con los niños y todo se me olvida Nos partimos en dos KitKat Nos está ganando la daza, la quiebra a doblar Tirao con mi gente, el resto da igual Un morde pa' la placa, paso de pensar Me las fuman malas, paso de prensar Chinan la puerta, no quiero entrar No, no, solo entro si tú estás Ruedo loco, búblalo Voy que floto, rúlala Butis coco, búblala Y duña muerta, rompela Ruedo loco, búblala Voy que floto, rúlala Butis coco, búblala Y duña muerta Fuiste mala y sí, sé que tienes tara Soy chiquipetit, pero salgo cara No puedo salir, aunque tenga ganas Na, 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 na Siento si no admito que me he puesto chulita Pa' sacarme esa fotito y que me des like en Insta En verdad no me gustas, no hay ti no te confundas Que si yo me despisto me llenarás de gasturras Saca más, tírate lo entero Echa más que un puto campero Trata, tata, te partís montero Sube la birra, voy todo pa' lleno Llega y se pira Busca esa lina Y duña activa La city que esconde, se esconde en la mira Echa la to' a mi primo, to' chulo Pago zapas y creo en un zulo Toma, me ha jodado bien por culo Un vecino que tiene un culo Tú te pones to' canelo Yo le pongo to' el salero Me pongo tu mierda, rapero Si los manitos me comen to' el huevo Fuiste mana y sí, sé que tienes tara Soy chiquipetit, pero salgo cara No puedo salir, aunque tenga ganas Talking with my sis, tirada en la cara Fuiste mana y sí, sé que tienes cara Soy chiquipetit, pero salgo cara No puedo salir, aunque tenga ganas Tienes que te pones No puedo salir, aunque tenga ganas No puedo salir con algo Pero salgo estadounidenses Sé que tienes espera Parecer una cerveza Soy chiquipetit, por favor A mi partejdense Somiguitas La nave No puedo salir Soy chiquipetit, por favor